En este video hablamos de cómo resolver conflictos con los clientes. Si eres un emprendedor sabrás perfectamente que por más que te esmeres y trates de hacerlo mejor todo el día, habrán siempre malentendidos con los clientes, porque de repente la oferta no ha sido clara, el producto de repente llegó tarde, el cliente no entendió algún procedimiento, puede suceder cualquier cosa. Por este motivo es importante tener un sistema, una secuencia de pasos que tienen que ejecutar, no solamente para recuperar clientes perdidos, sino también para reactivar a esos clientes que por un malentendido dejan de comprar. Por este motivo te pido la máxima atención. La primera cosa que tienes que hacer cuando te enteras que ha habido un problema con un cliente, es el de antes todavía de tomar acción, de gritarle a alguien, de llamar al... Antes que todo es analizar con atención qué pasó, cómo surgió el problema. ¿Es el cliente que no entendió o es nosotros que nos equivocamos? Porque eso te permite de comprender antes que todo la entidad del problema. Mejor dicho, ¿es un problema que le ha creado realmente un gran daño al cliente? ¿O es simplemente un capricho del cliente? Tienes que entender antes que todo qué cosa pasó, porque de ahí depende el segundo paso. El segundo paso es si ha sido nuestra responsabilidad, si ha sido nuestra culpa. Y casi siempre tenemos que asumirnos la responsabilidad. Por más que el cliente de repente no entendió la oferta, a costa de devolverle su dinero. Porque queremos siempre clientes felices. Es siempre mejor ganarse un cliente que ganarse una venta. Porque es un cliente que puede regresar más y más veces. Entonces, primer paso. Analizamos. Segundo paso. E entendemos, después de haber analizado la entidad, qué cosas podemos ofrecer al cliente para disculparnos. Y ahí pueden ser mil cosas. Si es una cosa, digamos, bastante grave, podría ser el de simplemente el de darle el producto a gratis. O el de darle de repente un regalo. O el de darle de repente, en mi caso podría ser de repente darte un curso gratuito. Algo que pueda hacer que el cliente se sienta de alguna forma premiado. Porque le hemos causado un daño. Pero tienes que pensarlo antes todavía de ponerte en contacto con el cliente. ¿Qué cosa podemos darle? Tiene que ser algo, lógicamente, que tenga un valor percibido alto. Tercer punto. Habla con el cliente directamente cuando es posible. Dependiendo siempre de la entidad. Pero cuando es un cliente de repente importante. Que tuvo un malentendido con nuestro equipo. Ok. Es siempre mejor sacar la cara, como se dice. ¿No? Y llamarlo por teléfono. ¿Y qué cosa digo que se llama telefónica? Pues antes que todo, me disculpo. Porque siempre es culpa nuestra. Somos responsables cuando hacemos las cosas bien. Y también somos responsables cuando alguien en nuestra empresa sale mal. Esa es parte de la responsabilidad del emprendedor. Fantástico. Nos disculpamos y le explicamos qué cosa sucedió. Porque mucha de la gente se queda resentida. Porque no entendió qué pasó. Se sintió solamente tratada mal. Pero si tú, visto que conoces tu empresa. Conoces el cliente. Conoces todo. De repente son problemas que ya te pasó antecedentemente. Y le explicas en forma lógica a tu cliente. Cómo es que surgió este problema. Este malentendido. Que no significa descargar la culpa a otro. Atención. Estoy simplemente diciéndote. Que tienes que explicar a tu cliente qué cosa pasó. Y el por qué de las. Cuando la gente entiende. Cómo es que sucedió un daño. O sucedió un problema. O se generó un resultado positivo o negativo. La gente normalmente apaga parte de ese resentimiento. Porque comprendió que en alguna forma. Tuvo que suceder. Ok. No fue culpa directamente del emprendedor. Fueron las circunstancias que generaron un daño. Pero es importante que el cliente. De repente. En ese momento. Igualmente deja de comprar. Y desaparece por un tiempo. No hay problema. Pero si tú le explicas qué cosa pasó. Te garantizo que ese cliente regresara para lo temprano. Antes que todo. Porque lo que tú le vendes. Lo que le ofreces. Es un producto. Un servicio de alto valor. Que normalmente los clientes. La competencia no ofrece. Y seguramente darás una atención al cliente. Tan positiva. Que la competencia tampoco ofrece. Entonces cuando el cliente. A veces prueba la competencia. Es bueno porque ve que no es lo mismo que comprar a ti. Y regresa normalmente. Pero tienes que explicarle por qué. El cuarto paso. Después de haber explicado al cliente. El problema. Le ofrece siempre. Dos soluciones. Sabrás que. La doble opción. Es un. Es un método de cierre. ¿No? Cuando quieres comprar de repente. No sé. Un iPad. Si es un buen vendedor. Te puede decir. Mira. Lo que te aconsejo. Después. Puedes comprar el iPad Pro. A este precio. O el iPad Higher. Un poquito más delgadito. Menos potencia. Pero tiene otras cosas. Y la doble opción. Hace que el cliente. Normalmente si está interesado. Diga bueno. Compro este. Aquí también se trata de hacer más o menos lo mismo. Ok. Decirle al cliente. Mira. Para demostrarte. Mi buena intención. ¿No? Y las ganas que tengo. De que seas nuevamente nuestro cliente. Y reparar este daño. Hemos pensado de darte. Dos opciones. Para que tú elijas con tranquilidad. Puedes. Puedes. Puedes recoger. De repente. Un producto gratuito. O te podemos extender. La garantía. Por dos. La doble opción. Para que el cliente. Se sienta un poquito en dificultad. De elegir. Cómo se va. ¿No? Y entonces las disculpas. Serán siempre bien aceptadas. Es el proceso perfecto. Para poder recuperar un buen cliente. Y por último. Paso número cinco. Después de que has. Hecho todo este proceso. ¿No? De análisis. Pensar en cómo lo voy a recompensar. Llamar al teléfono. Hacer la doble opción. Tengo que hacer un retraining. Tengo que hacer lo que se llama una retroalimentación con mi equipo. Y explicar qué pasó. Por eso es importante que con tu equipo te reúnas todas las semanas. Al menos una vez a la semana. Para hablar también de estos problemas. Y hacerlos enterar de qué cosa pasó. Cómo surgió el problema. Y cómo lo podemos evitar. Tomando medidas lógicamente. Incorporando de repente una nueva regla. Poniendo de repente la publicidad en forma más clara. Engrandando el precio. Si el cliente de repente no entendió bien el precio. O engrandando la frase que diga. La entrega a domicilio no es gratis. En vez de que el cliente pensó que era gratuita. Y se molestó porque le ahorraste de repente cinco o diez dólares más. Ejecutando cambios que hagan que esa problemática no se vuelva a repetir. Una secuencia simple. Pero que es eficaz. Para que cada vez que haya un error dentro de tu empresa. Logres recuperar la mayor cantidad de clientes. Porque estas estrategias lógicamente funcionan con casi todos. Pero dependiendo de la entidad. Muchas veces no es suficiente. Pero intentar como digo siempre. No cuesta nada. Es mejor quedarse insatisfecho después de haber probado algo. Hay que quedarse ahí con la duda. ¿Ok? De no haber hecho nada. Entonces. Esperando que la información de este video te sea útil. Yo te mando un fuerte abrazo. Aquí desde Italia. Y te veo en el próximo video. Aquí en la página de Facebook. El canal de YouTube de Emprendedor Eficaz. La única página especializada en marketing para ti. Para emprendedores. Cursos. Asesorías. www.emprendedoreficaz.info Te mando un fuerte abrazo. Y te veo a la próxima. Chau. 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 Chau.